Vale, vamos a ver. Voy a abrir aquí el fichero este de consultas en la tabla, tal cual lo tenemos en MySQL, entonces, y vamos a ver el tema del case en consultas, que es una cosilla que queda ahí pendiente, antes de pasar a otra cosa. Esto es una pequeña pijadilla. Pero como estábamos ya con consultas, así ya dejo esto medio visto. Vale, 145. Vale. Y bueno, y para quien lo vea esto después en vídeo, que lo intente hacer sin mirar la solución, preferiblemente. Quería plantearoslo antes como reto, porque realmente con las herramientas que hemos visto se puede hacer. Yo lo que hice primero, voy a intentar hacerla ahora para MySQL, y la tengo para Postgres, pero realmente creo que va a ser lo mismo, solo hay que cambiar la forma de castear. De hecho, creo que lo podemos hacer para que funcionen ambos. Vale, pido mostrar en una fila el total de empleados, el total de hombres y el total de mujeres. Esto lo vamos a hacer, espera un momento, que prefiero guardarlo en la versión original de la tabla. Luego tengo que reordenar, pero mejor en consultas, aquí. Sí, esto sí. Vale, me vengo aquí, 145, vale, vamos a ver. Entonces sería, evidentemente vamos a hacer un SELECT FROM EMPLEADOS. El total de empleados es un COUNT para las entradas y decirse... Claro, el total de empleados es un COUNT asterisco. Asterisco. Vale. Me gustaría ser un COUNT ID, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sería mejor o...? Es lo mismo, es lo mismo realmente, sí. La clave primaria o el COUNT asterisco, siempre van a dar lo mismo por definición de lo que tiene que ser la clave primaria. La clave primaria identifica cada fila, sirve para identificar cada fila. Un COUNT asterisco es contar cada fila que es distinta de otra. Todas las filas tienen que ser distintas de otras por definición y tienen que estar identificadas por el ID. Así que si todo eso está bien hecho y el sistema te obliga a que sea así, va a ser equivalente. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre campo y registro? No sé qué es, columna, no sé qué es. A ver, es verdad que ahí para no romperme la cabeza hubiera hecho la columna. Sí, es verdad que podemos hacer esto también. Bien, SELECT de COUNT y de FROM empleados. Aquí SELECT COUNT... Sexo es igual a hombre y... Espera un momento. Sí, la verdad es que sí. Puedes contar COUNT asterisco. ¡Esp! EMPLEADOS... No sé si el FROM se puede ahorrar en un caso como este. WHERE... SEXO igual a... HOMBRE... Sí, la verdad es que no lo había pensado y esta opción pues también nos vale. O sea, también cumple, la voy a añadir ahí porque, bueno, pues no está de más también tenerla en cuenta. Era un poquito así por... Uy, por marcar un poco también a modo de reto, a ver quién sacaba alguna solución. ¿Esto tal cual? Sí. Otra vez esto... Vamos a probarlo en MySQL. Empresa examen. Pues 41 y 17, ahí está. Estás especificándole... Estás devolviendo... Aquí esto, entre paréntesis, devuelve un valor. Si tú un valor lo pones literalmente aquí, sería lo mismo que si yo le pongo esto. O simplemente... Bueno, claro, no hace falta que comillas. Entonces, 17 comas, si yo hago esto, me sale ahí un 17, 17. ¿Entendemos? Esta opción la tienes. Sí, 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 ahora vamos a ello. Lo lógico es hacerlo con... Hay otras soluciones. Entonces, podríamos tener esta... ¿No? Ya no me complico más. ¿Eh? Ya. Y aquí podemos hacer ahora un... Podemos hacerlo de otra manera. Vamos a partir de lo que teníamos e intentar hacerlo con un único from, sin hacer ese lío que sería más declarativo. Pero no sé cómo ponerle... Sí, pero a ver, si haces un... Me voy a sacar en fila, ¿sí? ¿Cómo le meto a qué se corresponde cada fila? A ver. Vamos a ver. Sí, no. Si agrupas por sexo, el problema es que la agrupación total la perderías. ¿Me entendemos? No, pero es que yo hice un select com de todos los empleados. Sí. Y le metí un grupal. Sí. Entonces tengo tres... Tengo cuatro filas. Sí. Porque hay gente que no tiene nada. El total. Y luego tengo sexo hombre y sexo mujer. Voy a añadir... Voy a añadir esa por aquí en algún lado que no está de más verla ya que lo estamos valorando. Bueno, entonces sería 145C la voy a llamar aquí mostrándolo columnas. De hecho siempre me ha llamado la atención que no haya una forma más general de hacer una transposición en SQL. Pero bueno. Vamos a ver. Sí, esto lo podemos hacer. Podemos hacer un select from empleados group by sexo. Hacer un count asterisco agrupando por sexo. Poniendo antes el sexo. Vale. Ah, amigo. Vale. Ahí estaba el problema. Ah, vale. Sí, que habíamos dicho que habíamos aceptado que el sexo podía estar a nul. No. Es que no le puse lo de sexo coma. Y a lo mejor me venía mal por eso. Vale. Y es verdad que esto podemos hacer un union con lo mismo, con esto en general. No, pero claro, en vez de sexo, pues le ponemos directamente un nombre de tabla, un nombre aquí que sea, un valor que sea total. Vale, para el null podemos poner un coalesce aquí, coalesce de sexo o aquí, pues no definido o no especificado. Y el total con un count empleado. Si así... Tienes el paréntesis dentro del... Paréntesis. No, no. Sí, sí. El null especificado tiene ese paréntesis dentro del... Ah, vale, eso... Pero bueno, creo que me hace falta también lo otro, no soy seguro. A lo mejor no. Estoy acostumbrado a ponerle paréntesis, pero vamos a probar sin él. Ahora sí funciona. Ah, sí. Vale, entonces tenemos, pues eso, tanto 17 hombres, 22 mujeres, dos que no están especificados, en total 41 empleados. Vale, podríamos poner también alias, pero bueno. Ya que estamos, ¿no? As... Voy a poner ahora género. Eh... Count... Y esto... Eh... Número de empleados... Vale, y esto entre paréntesis... Por ejemplo... Vale, por ejemplo... Se podría hacer así. Bien, volvemos atrás. Otra solución que me parece interesante simplemente comentar. Habíamos jugado un poquito con aquello del casteo es... Dentro de empleados, realmente, ¿yo qué quiero hacer aquí? Yo, contar el total, por ahí, hasta aquí no tengo problema. Cuento y tengo 41. ¿Vale? Esto sería as total. Vale, ahora quiero contar los que son... Eh... Donde sexo es igual a hombre. Entonces, yo puedo hacer un count... Yo puedo hacer una pequeña trampa que sería una suma de... Donde... Del resultado de sexo igual a hombre, aquí hago una comparación booleana que devuelve true o false. Y lo que hago es ese true o false lo casteo para contar todos los unos. A ver, no sé si se entiende. Esto de por sí... Bueno, ya funciona así, en realidad. En MySQL ya no hace falta ni castearlo. Esto es lo mismo que había que expliqué el otro día, el miércoles, cuando hablábamos del problema aquel de la segunda consulta, del OR3. Que el 3 lo casteaba como true, automáticamente. Pues esto es lo mismo. En MySQL funciona directamente así. Yo le digo... Fijaos, vamos a entenderlo así. Yo hago... Select... Eh... Sexo... Coma... Sexo igual a... Hombre... From... Empleados. Esto es un pequeño hack de todas maneras. ¿Qué tengo? Que donde... Tengo hombre, esa columna no hay problema, y la siguiente columna es una columna que me devuelve un 1 cuando es hombre y un 0 cuando es mujer. Y un null cuando es null. ¿Por qué? Porque le he puesto una operación booleana, aquí una comparación. Entonces, básicamente esto es como si le dijera... If sexo igual a 1, ponme un 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, con esto puedo tener as hombres. Ya no me complico más, el resto de filas ya sabríais cómo sacarlas, ¿no? Vale. Vamos a hacer una prueba y probar esto en Postgres, a ver si nos funciona igual. Cambio a Postgres aquí, selecciono empresa, public, mismo fichero y lo ejecuto ahora otra vez. Y aquí me da un error. La función suma no recibe booleano. Le estoy pasando un valor booleano a suma. Esto es lo mismo que estábamos viendo en una diferencia de Postgres, ¿no? De la que nos previene errores como el que habíamos visto, este de aquí, que explicamos el otro día. Este error nos pasaba, perdón, aquí. Este error era posible en MySQL porque el 3 se evaluaba como true. En Postgres me da un error porque me dice que el Lord tiene que recibir un boolean, no un ínteger. No hace el castelo automático entre ínteger y boolean, ¿vale? Que algunos lenguajes lo hacen, otros no. Normalmente depende de lo fuerte tipados que sean. Esto es un debate típico en lenguajes imperativos. Entonces, me vuelvo aquí, aquí es donde estaba yo, y tengo este problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese boolean necesito convertirlo a un ínteger. ¿Cómo hago eso? Tengo varias maneras. La de la función, que esta me debería funcionar tanto en MySQL como en Postgres. De hecho, voy a hacerlo primero en el estilo de Postgres. Meto todo esto, voy a poner entre paréntesis, no esto. Todo esto se va a evaluar, esto va a devolver true. Y ese true lo voy a castear. Para castear en Postgres hacemos dos puntos, dos puntos y el tipo que queremos castear. Por ejemplo, a ínt. Y ahora, los ínts sí que los puedo sumar y ya funciona. Vale, es un problema de bajo nivel, un problema del tipado. No dejas de ser un poquito un hack lo que estamos haciendo. Pero bueno, es interesante para entender el tema de los tipos. ¿Sí? Vale. Si hago esto aquí, esto por ejemplo, pues en MySQL, no va a funcionar porque el casteo no va así. No va a ser. Esto ya es una diferencia que en MySQL, pues el casteo no va así. Esto me dará un error de sintaxis. Error de sintaxis del int. ¿Cómo lo solucion? Bueno, ya vimos que no hacía falta en MySQL hacer esto. Pero hay otra solución que funciona en Postgres y que debería funcionar en MySQL. Vamos a hacerlo primero en Postgres. que es utilizar la función cast de esto, sexo, nombre, as, ínteger o int. Vale, esto coge lo primero y lo castea lo que viene después del as. Me parece que esto funciona. Coge el boolean y lo convierte a int. Y esto tiene la ventaja de que también funciona en MySQL. No sé a nivel, o debería, porque en MySQL habíamos hecho caste. Hay un error de sintaxis. Pues no, tampoco no es así. Near int. Qué raro. Juraría que no habíamos hecho algún casteo. Espera, aquí castee. Ahí. Y esto. Ah, vale, porque este es el de Postgres. No, no hicimos casteos aquí. ¿Dónde hicimos? Juraría que habíamos hecho alguno. Con aquello de... Con estas cosas de sumar no supervisados. Ah, pero ahora con is null, no es con un igual. No es propiamente un caste. Sí que estamos sumando booleanos, pero no llegamos a castearlos. No, no hemos casteado. No suena a usar el caste, ¿no? Vale, pues puede ser que me colara yo. Pues me suena que en algunos casos, MySQL sí que lo pilla. Si yo pillo algo, si yo hago algo tipo... Selec dos as int y esto lo pongo cast o caste. Igual no es con as. Igual es con parámetros. Un momento. Ya que estamos, MySQL cast. Cast function. Sí que está la función cast. Yo sabía que existía. Coño. Pues es igual, vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Esta sí que va. Esta sí que va. ¿Pueden ser los comillas? No debería. Los valores van en comillas simples en principio. Esto no va. Integral... A ver si veis que no pilla el... No. No, no, las mayúsculas no va a ser eso. Esto sí. Hay algunas direcciones en las que va y otras que no. Los tipos que pilla... Es que no tiene íntegra entre los tipos que castea. Solo castea con estos. Y yo quería hacer... Yo quería convertir un boolean a int. Y el problema es eso. Que no podemos convertir a int. ¿Dónde? ¿Dónde pones eso? No, no, es que me suena de lo que estuve viendo el programa de la mañana. Bueno, por lo que me da la mañana. Que si yo te lo mismo que tenías antes, en lugar de... Antes de ir, me ponen el chicle o el chicle. ¿Puedo ver así que funciona? Me parecería raro que no me fuese antes y por eso sí. Porque tampoco parece entre los tipos. Pero sí, curioso. ¿Dónde viste eso? Pues aquí no aparece. Bueno, claro, esto está visto para el 4.0. Habría que ver la documentación para bien. MySQL 8, caste. Caste. Estamos aquí. No sé si citan los tipos. Pero bueno, parece que es eso entonces. Bueno, no me complico. Vale, pues bien visto. Vale, con esto estaría arreglado entonces. Pero pues irónicamente entonces sí. No vamos a conseguir una opción que funcione en las dos. Porque Postgres no tiene insignes, como ya habíamos visto. Así que, bueno. Este es el tipo de pijadas problemáticas de la migración entre bases de datos. ¿Vale? Suficiente con que suenen. Bien, y listo. Se podría hacer de esas múltiples maneras. ¿Vale? Si ahora paso otra vez a Postgres. Pues esto me fallará porque Ansignet no lo reconoce, claro. Tendré que quitar el Ansignet y pues hacerlo así. ¿Ok? ¿Vale? Esto sería una opción. El de hombre y mujer era un enum en esa tabla. ¿Lo qué? Que hombre y mujer era un enum en esa tabla. Sí, era un enum. Lo mismo, el enum sexo es el que hablábamos antes, con el que había habido tanto lío. Vale, entonces, básicamente, esto es lo que hago aquí. Aquí lo tengo completo para Postgres. ¿Vale? Fijaos que para contabilizar otros... No, que está llegando aquí y cuentas, pues que acaso, bueno, pues acaso no hay entradas de los que no son ni hombre ni mujer. Los que no están, sí. Por el motivo que sea, hemos decidido que tenemos la posibilidad de que sea nul. Así que compruebo lo que esté nul y además los casos que no sean hombre ni mujer. Esto realmente no sería necesario porque los que no son hombre ni mujer, al ser un enum, ya son nul. Vale, pero por robustez, en caso de que no hubiese ese num o lo que sea. Lo puse así, bueno, porque, yo que sé, por motivos didácticos, para que vierais cómo se haría si quiere ser... Para que aprendamos, por insistir en que tengáis un poco, digamos, esa mirada inquisitoria de por dónde puede fallar algo para saber diseñar pruebas de error, vamos. Pero realmente esto no sería necesario, con el list nul y ya nos llegaría, ¿vale? Bueno, era por si a ver, se le ocurría a alguien a esto y demás. Aquí lo explico lo que hago. Vean, y dejo esto. Vale, realmente esto fue porque me parecía interesante repasar estas historias o a ver qué se le ocurría. Esto es como se haría con las herramientas de las que disponemos hasta ahora. Pero realmente se puede hacer esto. Vale, que de hecho esto, lo que no lo... En MySQL, no sé si lo probé, pero creo que esto es estándar. Sí, esto funciona en ambas, ¿vale? Yo puedo, dentro de una columna, meterle, y dentro incluso de una función, hacer un case. Veis, que es como un if. En el caso de que sexo sea hombre, devuelvo un 1, y si no, devuelvo un 0. Entonces esto ya no hago un casteo de tipos. Esto me vale para más cosas. Hay veces que a lo mejor lo que no voy a ir es a castear. A lo mejor quiero que algo... Quiero tener un valor en la columna que sume 3. Quiero tener unas puntuaciones que las calculo en función de... El número de proyectos de los empleados. Calculo el número de proyectos y luego quiero sumar un empleado... Los tengo agrupados con su número de proyectos. Y quiero añadir una columna al lado en la que le ponga la valoración de ese empleado. Y un empleado va a tener X puntos por una serie de cosas. Para calcular esa fórmula, a lo mejor ya hacerlo de manera declarativa ya es más complicado. Bueno, en principio si es una fórmula matemática, no. Porque si tienes el input, que es el número de proyectos, multiplicas por tal coeficiente. Ahí lo harías declarativo. Pero puede ser, por ejemplo, que quieras meter un bar chart para aquellos que cumplen tal condición. Un ejemplo, por ejemplo, que tengo pendiente que veamos es... Añadir... ¿Os acordáis que teníamos los proyectos de los empleados y las horas asignadas? ¿No? Añadir una columna, por ejemplo, que indique si el empleado está a media jornada, jornada completa, si está haciendo horas extra o si está en una jornada reducida. ¿Se entiende? Pues cuentas el número de proyectos y le asignas un string en función de eso. Pero claro, ¿cómo asigno un string en función de algo? Eso no es funcional. No lo puedo hacer de manera declarativa. Necesito una condición. Necesito un if o un case en este caso. Necesito si las horas son más de 40, le pongo el string horas extra. ¿Se entiende la idea? Entonces, el case vale para eso. Me parece interesante comentarlo aquí porque realmente lo vi porque el case en procedimental es el equivalente al switch de Java, que habéis visto algunos. Tú vas a empezar ahora a ver las cuestiones de... Pero bueno, o en PHP los habrás visto ya en el switch. Vale. Bueno, una condición es para como muchos ifs juntos. Entonces, va a ser lo mismo, ¿vale? Pero como se puede utilizar dentro de una consulta directamente, pues quería poner también ese ejemplo ya para que lo fuera diciendo. Vale. Por seguir y terminar un poco con consultas. Ahí en ese caso, si le quieres poner varios, ¿qué sería? El C0, otra condición... Varias con... Deja de pensar un momento. No, WEN. Repite ese WEN. Por ejemplo... A ver, lo que pasa es que, claro, con sexo no tenía sentido. Déjame ver. Podemos improvisar una más. Ya que estamos. ¿Dónde estoy, hombre? Empleados. Déjame ver algo que podamos hacer con los empleados. ¿Qué datos tienen los empleados? NIF, nombre, apellido, universo social, salario... Salario. Vamos a hacerlo con salario, por ejemplo. Vamos a hacer una consulta... Eh... Ah, no, sí, la tengo aquí, esta. Olvídate lo que estaba diciendo. Sí, sí, me olvidaba. Sí que la tengo hecha. Mostrar para cada empleado con un valor entre horas extra... A ver, que luego no podemos discutir lo realista que es esto, ¿eh? Pero se ha decidido hacer esto. Eh... Horas extra, jornada completa, jornada reducida o sin horas asignadas en función del número de horas totales que tenga asignadas a proyectos. Entonces, ¿qué hago? Hago aquí una consulta, selecciono empleado y sumo el número de horas de la tabla proyectos empleados. ¿Vale? Donde la fecha de baja sea nul o menor, o sea, los proyectos que están en vigor ahora mismo. Para saber las horas que tiene el empleado en vigor ahora mismo. Estas son consultas que ya habíamos visto. ¿Se entiende la consulta? Hasta aquí. Luego, agrupo por empleado y le pongo un alias, simplemente. Esto es... La podría meter en un width, ¿vale? Esto es una subconsulta primero. Esta subconsulta me devuelve el número de horas de proyecto por empleado. Una vez tengo esa, hago un join con empleados para poder acceder a sus datos, a sus nombres y... Y desh. Hago un left join para tener todos los empleados, incluidos los que tienen cero proyectos. ¿Vale? ¿Se entiende? El long lo tengo aquí, la condición. ¿Vale? Se puede ordenar con un width igual quedaba más limpio, pero bueno, lo dejé así. Left join con esto y... Pues sí, es que tampoco se puede hacer de mucho mejor. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hago? Hago un select de eso y muestro el id del empleado. Y ahora en la segunda, en una única segunda columna, hago un case con varias condiciones. Cuando las horas son más de 40, escribo extra. Voy a añadirle de más horas para poder comparar aquí. Cuando las horas son igual a 40, le pongo jornada completa. Cuando son menos de 40, le pongo jornada reducida. Me dice, quedan los null del left join y eso en un else, le estoy poniendo a todos else sin horas asignadas. ¿Vale? Entonces ejecuto esto y me sale cada empleado con todo este liado aquí, que no estaría de más ponerle un alias, quizás, ¿no? El case acaba con un end y le puedo poner as jornada. ¿Vale? Entonces, y ahí tengo la jornada en función de las horas. Los que están a null, vemos que tienen 5 horas asignadas. Aquí hay un problema, porque lo estoy haciendo en MySQL y las horas me están saliendo. Tengo un problema de tipos. Lo de usar el time. Porque esto no son estas horas. Claro, esto lo probé en Postgres. En MySQL estábamos usando el tipo time, que ya os había dicho que era una mala idea y lo estamos pagando. Como estábamos usando el tipo time, tendríamos que hacer aquí probablemente un extract, que habíamos hecho alguna vez. Me parece recordar que esto era así. Extract Hour From Horas. Que tampoco sería así porque hay minutos y habría que convertirlo. No sería propiamente un simplemente extract. Vamos a pasar ahora de eso y hacerlo. Y lo voy a dejar, lo vamos a ver en Postgres, que... ¿Y qué se supone que es un extract? Extrae de un... Es como lo de la función... No, espera, extract es en... Espera un momento. Igual basta con esto. Sí. Hour de horas, como year. Como lo que había pedido... Sí, como el year que pedí en el examen. No, con esto extrae se llama MySQL. El extract es Postgres. Me parece que me estaba confundiendo otra vez. Así, sí. Diez horas. Pero hay un problema. Estoy perdiendo los minutos, ¿eh? O sea, no sería correcto esto. Habría que... Podría hacer la operación sumando... O... Tiene que haber alguna... Hay funciones para convertir a minutos. No quiero perder el tiempo ahora. A las malas sabríais hacerlo a mano. Si con esto os traigo horas, puedo hacer minutes de horas. Multiplicar las horas por 60 y tener el total de minutos. Y luego dividirlo a 360. La operación matemática. Sencilla, dime, Luciana. No, la serie de conversión que hacía tú de Time... Sí, la conversión de... Ah, tienes razón. Time to seconds. Sí. Podríamos hacer eso también. Parece que es en... 3.600. Sí, sí, sí. Sí, está explicado arriba. No lo vuelvo a hacer para no perder tiempo. Ya sabéis de lo que estamos hablando. Además, son el tipo de cosas que, oye... Eso normalmente lo buscas cuando lo necesitas. Está explicado en muchos sitios. Sí, depende. Y este es el tipo de cosas que sí varían de un sistema a otro. ¿Vale? No nos vamos a complicar con eso. En Postgres, como hemos definido... Si me vuelvo a Postgres, como aquí cambiamos el DDL... Y utilizamos el tipo interval, las horas ya son horas. Entonces las sumo y, de hecho, ya me las pone en formato horas. ¿Qué es? La diferencia. ¿Qué? De 100.000 horas a 43 horas. Hombre, es que evidentemente si ves 100.000 horas como resultado de algo, deberías sospechar. ¿10.000 horas cuánto es? Entonces, así tiene más sentido. ¿Vale? También podríamos formatear, ver de formatear aquí para mostrar solo los minutos. Bueno, ese tipo de cosas ya nos rayamos en su momento y son complicadas. Hay que repasarlas y depende de cada base de datos. No vamos a preocuparnos de eso ahora. Pero bueno, se entiende el case, ¿no? Que es lo importante. ¿Ningún? Claro, ¿hasta aquí todo? Vale. Bueno, pues ahí con esto sí que ya cerramos consultas, yo creo. A ver, las vamos a usar dentro del procedimental, pero ya está visto prácticamente todo. Vale, más cosas. Tema consultas case.